A través de un llamado telefónico durante el fin de semana se convoca a bomberos y a la policía porque en un camino rural un auto se estaba prendiendo fuego. Cuando llega el personal hasta ese sitio no encuentra a ninguna persona, no había rastros de nadie, pero un Volkswagen Bora estaba siendo consumido por las llamas. Esto ocurrió en el camino de la zona rural a metros de la ruta 10 a 2 kilómetros del puente de Andino en jurisdicción de la localidad de Aldao. Hasta allí entonces se trasladó el personal de la comisaría decimoprimera donde ven que el automóvil con esa chapa patente estaba en llamas y no pudieron identificar a ninguna persona porque no había nadie. Se hizo presente bomberos zapadores allí en el lugar. Esto ocurrió entonces una y media de la mañana del día domingo. En paralelo a la comisaría de Maciel llega a la 1.40 de la mañana una mujer diciendo que se había retirado de su domicilio en Boulevard Santa Fe al 900 de la localidad de Maciel a las 22 horas con su hijo. Cuando regresa una 1.40, una 1.30, una 1.40 se encuentra con que tenía una puerta trasera que no tenía llave por la cual habrían ingresado aparentemente personas, mucho desorden dentro de su casa y le faltaba el vehículo, un Volkswagen Bora que tenía las llaves allí porque precisamente estaba en su domicilio. Una vez que se hace la denuncia en la comisaría de Maciel se pudo determinar que el auto incendiado entre Aldao y Andino era el robado en Maciel. Además de este vehículo se llevaron 20.000 pesos y otros elementos. Restará determinar ahora por qué prendieron fuego ese vehículo y lo dejaron allí en ese lugar. Esto ocurrió entonces en jurisdicción de Aldao, el automóvil pertenecía a una mujer de Maciel. Esto ocurrió entonces en el momento 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 en